Empece a estudiar Inglés en una escuela que queda aquí en Manhattan, yo vivía en Ronayla, cogía tres buses y un subway, y resulta que me sentaba todos los días afuera de unas banquitas que había en el Madison Square Garden para dos cosas. Uno, para que la persona que se sentara al lado, yo le pudiera hablar lo que sabía de Inglés y pudiera practicar. Y para soñar que hubiera sido, si yo hubiera seguido en la música y hubiera cantado en el Madison Square Garden. Se los juro, por Dios, que yo no estoy diciendo cosas por decir y cosas como para animar a la gente. Mi única intención con esto es decirle a ustedes, les estoy hablando de que yo empecé en el 2006, o sea, el 2022, y es la primera vez que yo lleno este lugar de esta capacidad. Así que sí, sí, puede ir. Es mi año, es tu año, es el año de todos, todo el mundo tiene la oportunidad, así que vamos a darle con todos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.